qué tal banda paréntesis estoy en jajalpa ni más ni menos que probando vine a probar esta chulada que es la chevrolet tajo recientemente les platicamos en paréntesis sobre el lanzamiento de estas dos camionetas una es la tajo la otra es suburban a mí ahora me tocó probar esta tajo y la verdad es que está súper bonita súper cómoda y lo que preparó la gente de general motors para pues hacer un evento con su sana distancia y todo lo que se involucra es un picnic aquí en jajalpa aquí está mi lugar yo venía en esta tajo y la verdad es que guau qué camioneta hicieron en chevrolet tiene un montón de tecnología tiene un montón de comodidad un montón de lujo y por supuesto un montón de caballos de fuerza ya lo verán está increíble así que les platicaré de un primer vistazo a esta camioneta que está súper súper bonita la nueva chevrolet tajo 2021 que es recién presentada y está disponible a partir de septiembre bueno de entrada chequen qué bonito detalle por acá están los estribos abajo son automáticos entonces yo pico por aquí para ver los seguros ahí está y el estribo baja automáticamente es decir se repliega cuando cierras la puerta para que no vaya a pegar con alguna parte del camino hay que mencionar que esta camioneta es 4x4 y chequen qué bonito de entrada pues tenemos todo cubierto en piel por aquí insertos en madera súper súper bonitos hay memoria para la parte de los asientos tenemos por acá todo el control de los espejos retrovisores los espejos laterales y bueno chequen qué interior tiene esta tajo la verdad es que está súper súper bonito voy a cerrar la puerta y bueno ahí hay una cosa importante que decir en cuanto a tecnología en esta camioneta hay cinco pantallas una de ellas es esta que está aquí al centro del clúster de instrumentos es un clúster muy minimalista me encanta que del lado derecho tenemos todavía instrumento reloj el velocímetro por ahí está del lado izquierdo tenemos el tacómetro por ahí está y cuando prendemos la camioneta pues se activa la pantalla para que podamos ver pues más más datos todavía entonces vamos a encenderla tiene botón por supuesto de encendido y apagado por ahí está y bueno qué datos tenemos por aquí de entrada muy interesante está el tema de la carga de la batería está también la temperatura y está la presión del aceite por acá tenemos la distancia que hemos recorrido y el consumo promedio de combustible que en este momento es de 5.6 kilómetros por litro bastante alto sin embargo hay que recordar que esta es una camioneta que tiene un motor de 6.2 litros que desarrolla alrededor de 425 caballos de fuerza súper súper potente y de este lado tenemos un montón de controles por aquí está el freno de mano electrónico el freno de estacionamiento por aquí puedes activar o desactivar el sistema que detecta carril a la hora que lo activo por ahí aparece en la pantallita ahí está ya lo pudieron ver cuando lo desactivo pues se apaga tenemos también el asistente de estacionamiento tenemos un botón para activar o desactivar el sistema auto start stop para activar o desactivar el control de tracción y también un botón que nos permite activar el control de descenso en pendientes chequen que buen detalle se elimina aquí está mi cubrebocas se elimina toda la parte de la palanca de velocidades no está ni por acá ni por acá y ahora tenemos estos botoncitos que son muy prácticos aquí está en park si quiero poner la reversa simplemente hago esto si lo quiero poner en neutral toco por acá si lo quiero poner en right toco por acá y para el sistema de 4x4 por aquí tenemos también algunos controles esta pantalla está increíble es de 10 pulgadas miren qué bonito está ahí está la proporción de mi mano más o menos para que vean es una pantalla que tiene una muy buena resolución una muy buena respuesta al tacto y otra cosa que me gusta bastante es que estas camionetas incluyen ya un sistema inalámbrico tanto para apple carplay que lo tenemos por aquí y para android auto que lo tenemos por acá esta camioneta por supuesto al ser una de las tope de gama de chevrolet viene ya con el sistema onstar eso quiere decir que tienes internet es un vehículo conectado y un hotspot para poderle compartir internet con datos del vehículo a todos los ocupantes de la camioneta y por acá tenemos por supuesto toda la parte de aquí está onstar puedes pedir auxilio puedes pedir también una llamada telefónica para que te puedan mandar alguna ruta directamente al navegador gps que tiene esta camioneta y bueno otra cosa muy muy interesante es que miren como no me reflejo aquí en el espejo no me reflejo y no me reflejo porque ese no es un espejo en realidad es una cámara y algo que está súper padre ya estuve jugando con ella es que por aquí tocas un botoncito se activa un menú y entonces con otros botoncitos que están de este lado yo puedo disminuir el brillo o aumentar el brillo por ahí lo están viendo otra cosa muy interesante es que vuelvo a picar este botón y tiene un zoom entonces ahí yo puedo acercar o puedo hacer más para atrás la cámara del espejo eso no lo había visto yo en ningún otro coche que tuviera retrovisor con cámara doy un toque más y me voy a un posicionamiento de la cámara la puedo hacer un poco más para arriba la puedo hacer un poco más para abajo para ver más hacia el piso que en este caso es jardín eso está súper súper interesante no lo había visto yo en ningún otro vehículo como idea de a pleno por acá abajo tenemos todo el sistema de aire acondicionado que por supuesto es electrónico puedes tener dos zonas una para el piloto otra para el acompañante con su temperatura individual y también tenemos un control para encender el clima en la parte trasera el clima del aire acondicionado en la parte trasera de la camioneta por aquí le vamos a quitar esto para que vean que está completamente nueva me encanta quitar eso para estrenar cosas para que le vamos a quitar también este y bueno acá está todo el control del aire acondicionado y algunos controles físicos para el tema del audio por acá puedo subir o bajar el volumen adelantar o retrasar una canción irme al home acá en la pantalla o manipular también ciertas cosas con esta perilla acá para que no tengas necesariamente que estar tocando la pantalla y no te distraigas de forma pues importante hay que recordar que hay que mantener las manos en el volante la vista en el camino eso es muy importante otra pantalla a ver si la alcanzan a ver por ahí está es un head of display de 15 pulgadas que me gustó mucho que me está mostrando por ejemplo ahí y esto lo hace a través del gps ahorita pueden ver por aquí justamente un circulito rojo con dos rayas cuando lo detecta a través del gps me va a mostrar cuál es la velocidad límite de la zona en la que estoy circulando y arriba puedo ver un velocímetro también si yo dejo la direccional encendida eso me pasó hace ratito este eje de display me va a recordar que la direccional está encendida por si tengo el audio un poco fuerte esta camioneta trae audio suena increíble la verdad es que suena bastante bastante bien y bueno detalles en la versión high country los interiores tenemos está este bordado en los asientos de piel y miren nada más qué bonito techo panorámico que sin duda en una camioneta en un vehículo de este tamaño es súper súper importante para que la cabina se sienta más amplia de lo que es y también para que entre una buena cantidad de luz y puedas ver el paisaje cuando viajas en la carretera la verdad es que me gusta bastante y bueno hasta aquí llevamos una dos tres pantallas con el head up display y ahorita nos vamos a ir a la parte de atrás para que vean qué sorpresas hay y qué espacio tiene esta camioneta bueno y ahora voy a subir en la parte de atrás a la fila del medio porque esta es lluvia esta con esta tiene tres filas de asientos simplemente haces este para arriba dos veces y ahí está para que las personas que van en la fila de atrás puedan acceder de forma sencilla está bastante bueno ahí está ya y pues estos asientos se pueden recorrer vamos a subirnos en la parte de aquí atrás con esta ahí me voy para atrás ahí me estoy reflejando y bueno vamos a quitarle este plastiquín también ahí están miren qué buena onda pantallas de 12 pulgadas es un sistema de entretenimiento para las personas que viajan en la parte de atrás eso está increíble porque además puedes estar escuchando música en las bocinas del coche y quienes están viendo este sistema de entretenimiento pueden tener su audio individual a través de unos audífonos inalámbricos por acá pues pueden ver la amplitud que los asientos tienen sus reposabrazos por supuesto yo soy una persona alta mido 182 y miren qué buen espacio me queda aquí este asiento está colocado para mi posición de manejo y miren qué buen espacio queda aquí entre mis rodillas y el asiento de la parte de adelante el asiento del piloto otro detalle que me gusta es que también quienes viajan aquí atrás pueden tener control de el aire acondicionado modo automático también la salida del aire si quieren en los pies si quieren en los pies y en la parte de la cara o si quieren solo en la cara pueden manipular también la intensidad de la salida del aire así como la temperatura aquí solamente es una zona tenemos dos zonas allá adelante y una zona aquí en la parte de atrás con sus salidas de aire por acá en la parte de arriba eso está bastante bueno y muy interesante porque como ustedes saben los teléfonos de gama alta cada vez migran más al tema del usb tipo c si no es que ya todos los teléfonos de gama alta lo tienen algunos de gama media también por acá contamos con entradas dos puertos usb tipo c buenísimo para que quienes viajan la parte de atrás carguen sus celulares y tenemos dos entradas hdmi así que seguramente podrás conectar una consola de videojuegos a estas pantallas que están en la parte de acá arriba otra cosa interesante es que quienes viajan en la parte de atrás y tienen frijol pues por acá pueden modular el asiento que tiene calefacción al igual que los asientos de la fila de adelante y ahora voy a hacer todavía un poquito más para atrás ahí ya se conectó el apple carplay por ejemplo inalámbricamente con el iphone que estoy utilizando en este momento y eso está increíble porque te deshaces de los cables me voy a ir a la fila de atrás que es la tercera fila de asientos ya estoy aquí y pues la verdad es que aunque el espacio es ligeramente más reducido todavía tengo espacio para poner mi mano aquí entre mi rodilla y el reposabrazos de adelante que como ya lo vieron además también estos asientos pueden irse un poquito más para adelante para darle un mayor espacio a quienes viajan aquí en la parte de atrás hay tres cinturones de seguridad eso quiere decir que tenemos una dos tres cuatro más tres aquí en la parte de atrás siete personas en esta camioneta detalles interesantes también en la parte posterior miren tenemos una toma también usb tipo c para carga de dispositivos del lado derecho una toma más usb tipo c del lado izquierdo para cargar dispositivos por acá tenemos una bocinita para que el audio sea envolvente y a pesar de todo esto pues nos queda todavía espacio de almacenamiento en la cajuela ahorita lo van a ver y otra cosa interesante es que chequen automático para que no haya bronca con la subidera y la bajadera de las personas en la fila de hasta atrás realmente me parece que híjole estas camionetas son complicadas para la ciudad sin embargo para la carretera son un verdadero avión miren qué buen espacio buena iluminación para quienes viajan en la primera y segunda fila y pues buen espacio en la cabeza a mí todavía en la parte de acá atrás me queda buen espacio chequen el espacio que hay todavía en la parte estoy en la fila de hasta atrás en la fila de hasta atrás en la tercera fila de asientos y me queda buen espacio aquí en la cabeza insisto soy una persona alta me voy a poner ahí al 100% bien recargado ahí está el espacio que tenemos en la en la fila de acá atrás la verdad es que bastante cómodo quienes tengan esta camioneta para viajar increíble 4x4 muy cómoda y ya vieron que el sistema de entretenimiento por acá en las pantallas pues a pesar de que yo estoy en la fila de hasta atrás aquí en medio si alcanzo a ver perfectamente esas pantallas así que en ese sentido no creo que haya ningún problema miren esto no lo había visto ahí les va el truco si quieren conectar una consola de videojuegos a través de algún hdmi por aquí quitas esta tapita y tienes una toma de corriente trifásica que enciendes allá adelante a través de un botón entonces por supuesto que puedes traer aquí un playstation un xbox o lo que necesites para poder jugar en las pantallas de 12 pulgadas que tiene esta tajo high country modelo 2021 que está de verdad increíble por aquí ya se prendió esta pantalla vamos a quitarle este también ya se lo quitamos espero que no nos regañen está todo pegajoso ahí está esto no es pantalla táctil así es pantalla táctil es pantalla táctil señores qué buena onda esta configuración ahí está los puertos que tienes disponibles en la parte de abajo tiene una interfaz bastante limpia bastante bonita puedes navegar desde aquí también asistencia del conductor ok eso lo tendrá que hacer desde adelante muy bien pero bueno aquí hay música a través de usb las conexiones hdmi es el menú para manejar todo el sistema de entretenimiento híjole yo me acuerdo cuando estaba chavito iba a la carretera y a mí mis papás me entretenían pidiéndome que le encontrara formas a las nubes que contara los coches que pasaban de color blanco me decían y luego los reflejos entre la luz y la carretera se ven los reflejos en la parte de adelante sobre la carretera y me decían vamos a llegar cuando llegamos al charquito y el charquito nunca llegaba porque era un simple reflejo pero imagínense si tienen hijos viajar en este camionetón debe ser toda una delicia la verdad es que está súper bonito súper cómodo forrado en piel buenos materiales acá plásticos un poco más rígidos pero esto es para que aguante para que resista para que no haya bronca así que en ese sentido no tengo ninguna queja y por acá tenemos más bocinas como les dije el sistema es bose o bose depende de cómo le digan ustedes y súper 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 bonito muy importante que me estaba yo olvidando de decirles chequen qué bonito está esto son unas mascarillas que chevrolet general motors está haciendo en su planta de toluca para apoyar todo este tema del kobe 19 por supuesto la primera línea hospitales médicos enfermeras que están luchando contra esta enfermedad por aquí pueden ver que ahí está el logo de gm las están haciendo en la planta que tienen aquí en toluca de esta forma están apoyando a méxico en este tema de la pandemia que es súper súper importante y para que se den una idea del apoyo este viernes hoy que es 14 de agosto que estoy grabando este vídeo entregaron ya sumaron la entrega de 2.3 millones de mascarillas para todo el personal médico de este país y eso está bastante bastante padre así que buena onda que chevrolet adaptó su planta que tiene aquí en toluca para hacer estas cubrebocas estas mascarillas y de esa forma apoyar a méxico en la lucha contra el kobe 19 que encontramos por aquí afuera además del estribo que está increíble que suba y baja de forma completamente automática ni más ni menos que estas llantotas con estos rines o tes que son de 22 pulgadas bastante bonitos aquí también nos indican que es la versión más equipada la high country y tenemos por supuesto faros en led y los pueden ver están súper súper bonitos y una de que me gusta mucho es que esto es la luz de día aquí lo ven parpadeando por la velocidad de la cámara del teléfono pero esto también se convierte en las direcciones vamos a prender los las luces intermitentes para que vean cómo se ven y cambia de blanco a anaranjado para las luces intermitentes eso me gusta bastante otro detalle interesante estético para esta versión es que tenemos un plateado en la parte de la parrilla combinado con un tono cobrizo se ve bastante bonito y otra cosa que les quiero contar a nivel tecnología a nivel seguridad por aquí encontramos una camarita frontal que se activa otra se los voy a enseñar en la pantalla del info entretenimiento para que te puedas estacionar sin problema porque pues un poco el tema con estas camionetas que son muy grandes y entonces es complicado bueno pues chevro se encargó de que ya no fuera complicado porque tenemos esta cámara ahí adelante en la parrilla tenemos otra camarita aquí en el espejo lateral del lado izquierdo también hay otra cámara y finalmente aquí en la parte de atrás en la parte de la placa tenemos dos cámaras una de ellas es la del espejo retrovisor la otra es la cámara de reversa y entonces juntando esta cámara con las dos de los retrovisores con la cámara de delante lo que tenemos es una vista 360 para que estacionarte no represente absolutamente ningún problema y bueno tenemos también por supuesto la cajuela automática ahorita lo que abrí fue la parte del cristal nada más y bueno como pueden ver a pesar de que están las tres filas de asientos piloto copiloto los dos pasajeros de atrás y los tres que vayan aquí en esta tercera fila pues queda un espacio bastante razonable para la carga queda un espacio bastante razonable para meter algunas maletas ya si nada más viajan cuatro personas tú simplemente ahí eche el de adelante con ese botón pico el botón de acá echo el otro y vean a más la cantidad de carga que va a tener esta camioneta que vale todo de forma automática todo de forma cómoda así que no van a tener ningún problema en ese sentido creo que es súper práctico súper tecnológico que ya todo es a través de botones no tienes que tener bronca y los regreso a su posición ahí está si sacó un 10 chevrolet con esta tajo 2021 que está súper súper bonita por acá ya cuando entren a algún rancho o algún lugar en donde se puede con mucho cuidado pues por aquí pueden darle chance a los chamacos de que vayan sentados aquí en la cajuela o que vayan echando un poco de relajo y se asomen por aquí eso está bastante bastante bueno ahí quedó ya cerrado y chequen ahorita voy a poner la reversa para que vean cómo funciona el tema de la vista 360 en esta pantallota de 10 pulgadas ahí está miren qué práctico allí se simula la camioneta y gracias a las cuatro cámaras se genera esta vista de 360 grados y por acá tengo también la vista disponible de la cámara de reversa y bueno pues también se puede hacer zoom zoom adelante zoom atrás puedes tener diferentes vistas ahí está la vista del lado izquierdo ahí está la vista del lado izquierdo del lado derecho la verdad es que está bastante bastante bueno está increíble está la cámara de adelante ahí está la cámara de atrás y de nuevo ahí está la vista 360 está bastante bastante cool en términos de seguridad no hay pretexto y bueno de este lado como les mencionaba hace rato con el tema de el asistente de estacionamiento por acá están funcionando los sensores delanteros de proximidad si me echara yo en reversa y detecta cosas estaríamos viendo el tema de los sensores traseros de proximidad y si lo pico este botoncito que este lado pues apago el sistema asistencia de estacionamiento apagada lo vuelvo a picar y ahí está encendido una vez más bastante bastante cool por acá está el control de las luces por acá está el control de toda la parte de la atracción 4x4 que pues está increíble puedes meter esta camioneta off road eso está bastante bastante bueno y pues tiene también varios modos de manejo a pesar de que este motor es de gran tamaño ocho cilindros puedes este puedes tener diferentes modos de manejo y para un uso eficiente de la gasolina esta camioneta cuando vas muy despacito desactiva seis de los ocho cilindros oigan saben que está increíble también en esta camioneta evidentemente con todas las cámaras y con todos los sensores que trae pues tiene monitor de vehículos en punto ciego tiene monitor de tráfico cruzado tiene también detector de peatones que además está increíble porque allá adelante en el head of display que les enseñe cuando hay un peatón en alguna de las de los costados de la camioneta aparece ahí un gráfico con con un peatón y se prende de color rojo para que pongas atención pero no sólo eso yo cuando manejo regularmente pongo mi celular abajo de una de mis piernas y ahí lo traigo como para esconderlo por las ratas y lo que tú quieras este pero está increíble que hace rato iba manejando y ahorita que ya me voy a regresar a mi casa hay coches y hay personas pasando por aquí alrededor que están recogiendo las cosas del evento y de repente sentía en la nacha en la pompa así como una vibración dije qué pasó qué pasó y bueno está increíble que además de que te lanza una alerta sonora de que viene un coche por atrás en algunos de los puntos o de que está el peatón también vibra el asiento vibra dependiendo de dónde venga el coche si viene atravesando de derecha a izquierda entonces vibra aquí del lado derecho sea estación y sientes así como déjale en la pompa y si viene de izquierda hacia la derecha pues vibra en el lado izquierdo del asiento se los quería contar porque la verdad está padre no me había tocado en otro coche y bueno nivel tecnología creo que imagínense el nivel de procesamiento que se necesita en este vehículo ya hablar de procesamiento en automóviles para tener el android auto y el apple carplay inalámbrico para monitorear todos los sistemas electrónicos del coche de seguridad activa para monitorear el tema del punto ciego para monitorear el tema de el cruce de peatones el tráfico cruzado y ahora además también para sincronizar todo eso lo que el coche está percibiendo y mandarte no solamente una alerta sonora sino también una vibración acá en el asiento está súper súper interesante y no quería dejar de contárselos vámonos de regreso a la ciudad de méxico y responsablemente les voy a contar cuál es la experiencia de manejo una experiencia súper súper agradable manejar esta chevrolet tajo estamos viendo si después tenemos oportunidad de hacer una reseña un poco más a profundidad esto lo pueden tomar como un primer vistazo a esta camioneta recién presentada en méxico la semana pasada estamos hablando del 656 de septiembre perdón de agosto una cosa así está disponible en septiembre y hoy hoy 14 de agosto este viernes la estamos manejando le dimos una probadita desde el centro de la ciudad de méxico hasta este lugar que se llama jajalpa que está adelantito de la marquesa así que tuvimos chance de probarla en ciudad donde a pesar de las irregularidades de las calles los hoyos los baches los los topes pues en una camioneta de este tamaño con este tipo de suspensión con este tamaño de llantas la verdad es que son prácticamente imperceptibles no hay ningún problema no vas a pegar en ningún top evidentemente los baches casi ni se sienten y bueno en la parte de la carretera la verdad es que la experiencia es bastante placentera la cabina está muy bien insonorizada este sonido bose con 10 bocinas amplificador suena bastante bastante bien y bueno con esta probadita que tuvimos chance el día de hoy de salir un ratito de casa un evento donde se guardó san a distancia eso estuvo bastante bien este pues aquí está una una un videito más de coches para la banda paréntesis escríbenos en los comentarios que quieren que probemos que que otros vehículos quieren que probemos vamos a tratar de de conseguirlos y bueno vamos a seguir con este atajo estamos hablando evidentemente de un vehículo pesado y vaya pues cuatrocientos veintitantos caballos de fuerza la verdad es que se sienten bastante bien y pues es toda comodidad esta camioneta se viaja súper súper a gusto la verdad es que es un es un avión es un avión viajar unas 10 12 horas en un vehículo de este tipo la verdad es que me importaría nada está súper súper bonito por ahí pueden ver cómo voy a 90 kilómetros por hora y chequen la manecilla de el instrumento del lado izquierdo que es el tacómetro cómo va a prácticamente mil cien revoluciones por minuto esto es gracias a la caja de 10 velocidades que como les comenté en la parte de este vídeo se fabrica en méxico se arma en méxico en una de las plantas de chevrolet en nuestro país así que en ese sentido pueden esperar que por lo menos en carretera el consumo de combustible sea más eficiente porque agarras velocidad crucero no tienes que estar parando y acelerando vamos a dar una caladita aquí para la aceleración ahí está no le cuesta nada de trabajo ahí estamos llevando las revoluciones al máximo ya vamos a 110 kilómetros por hora entonces buena respuesta con todo que vamos de subida buena respuesta buena respuesta de esta tajo y bueno como les comentaba manejo eficiente en términos de combustible en carretera con estas 10 velocidades que desahogan de forma bastante eficaz el tema de las revoluciones del motor y eso ayuda que el consumo de combustible disminuya chequen este otro detalle muy muy cool aquí en la pantalla central en el clúster de instrumentos tiene varios menús y varias funciones una de ellas es que te dice a cuánto tiempo estás del coche de adelante entonces ahí por ejemplo pueden ver un atajo de generación pasada y a la velocidad actual a la que vamos ahorita van a ver ahí dice que estamos a punto 8 segundos ahora a más de 3 segundos pero si yo me pego ese atajo ahorita van a ver ahí estamos a 2 segundos 1.5 segundos 1.5 segundos 1.3 segundos 1.9 segundos eso está bastante cool en esta pantalla configurable también tenemos que anda con las llantas también tenemos ahí está el tema de la presión de las llantas el tema del aceite cuánta autonomía la distancia recorrida los kilómetros por litro a viaje a viaje ve velocidad un velocímetro completamente digital está bastante bueno este menú me gustó me gustó señores me gustó en la ciudad de México pasamos por toda la subida a la marquesa y puedes ir a 110 120 kilómetros por hora y el motor está únicamente revolucionado a 2.000 2.500 revoluciones por minuto es realmente muy ahorrador en ese sentido cuando llevas a pocas revoluciones evidentemente es un motor grande es un motor de 8 cilindros que va a gastar mucha gasolina sin embargo con esta tecnología que permite ir desactivando diferentes cilindros para tener un consumo un poco más eficiente pues ayuda en ese en ese sentido me gusta me gusta que también la pantalla es bastante bastante responsiva y por acá puedes ver la cámara una vez más por aquí la vamos a encender luego nos vamos a la casita que está con el botón de acá abajo los medios traseros es decir lo que está toda la parte de la pantalla por aquí puedes ver si se están cargando por aquí puedes ver la pantalla 1 por aquí puedes ver la pantalla 2 puedes ver las dos pantallas las puedes prender ahí están prendidas las puedes apagar puedes bloquearlo para que no le estén picando a los chamacos ahí se están pasando de almuerzo este puedes encender todas puedes silenciar todas puedes bloquear todas está bastante amigable este este sistema me gustó y bueno aquí está el tema de las pantallas y cómo manejas todo el entretenimiento a partir de de la pantalla principal varios modos de manejo está por supuesto un modo sport está un modo un poco más ahorrador está el modo comfort está el modo remolque y bueno la verdad es que bastante bastante padre lo que ofrece Chevrolet con estas nuevas Tajo 2021 y con esta nueva Suburban que es la que tenemos de este lado por ahí está un compa esta es la Suburban y bueno ahí les van los precios que es una de las preguntas que siempre tienen ustedes para nosotros ahí les van los precios ahí les van los precios para que de una vez empiecen a comentar qué opinan esta camioneta específicamente que es la High Country tiene un motor V8 de 6.2 litros con 425 caballos de fuerza y 460 libras-pie de torque muy importante la transmisión es una transmisión automática de 10 velocidades que se arma aquí en México en una de las plantas de Chevrolet y ahí les van los precios para estas versiones que estarán disponibles a partir de septiembre de este año de 2020 la versión LS empieza ni más ni menos que en 1.226.600 pesos la versión LT sube a 1.311.800 pesos la versión RST como un poquillo más deportiva está en 1.398.100 pesos y agárrense papis porque esta versión la High Country que es la que estamos manejando que es la que probamos cuesta ni más ni menos que 1.504.700 pesos wow, está cañón pero bueno, por todo lo que ofrece está bastante bueno insisto, este motor de 6.2 litros Dynamic Fuel Management que es lo que les decía que puede ir desactivando cilindros para que ahorres un poco de gasolina sonido Bose con 10 bocinas y amplificador eso está bastante, bastante bueno y bueno, pues esto fue un primer vistazo a la nueva Chevrolet Tajo 2021 venimos a probarla un ratito de carretera aquí a Jajalpa que es más o menos el alentito de la Marquesa escriben en los comentarios qué opinan de esta Chevrolet Tajo y si tuvieran el billete se comprarían una y muy importante recuerden, muy importante que si no lo han hecho si llegaron de churro a este video si llegaron de churro a este canal suscríbanse, suscríbanse y todavía más importante activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos yo soy Benja Ortega y recuerden que si quieren saber más de autos, tecnología y videojuegos suscríbanse a paréntesis.com